Es un partido entre camaradas, entre amigos, entre primos y paisanos. Una cascarita para pasarla bien y disfrutar antes del trabajo. ¿Elmer Calil? Ah, señora Calil, ¿de dónde es usted? Yo soy de Guatemala. ¿De Guatemala? Sí. ¿Qué es eso lo que estamos viendo acá? Pues un partido aquí amistoso, nomás estamos jugando ya. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cada cuándo viene? Bueno, nosotros venimos los martes y viernes. Sí. Hacemos un partido y el que gane, gana. Bueno, a las ocho era el partido. Y ya después de las ocho en adelante ya es trabajo. ¿Ahora estaba todo el mundo a trabajar? Todo el mundo a trabajar, cada quien a su lado. ¡Qué bien! ¿Qué significa poder compartir con todos sus amigos aquí? Pues es una diversión, muy divertido. Es un arte del cuerpo, un ejercicio. ¿Algo sano, no? Algo sano, es saludable. ¿Está bravo para meter goles usted? No, casi bien metido lo todo. ¿Sí? Es lo que hacemos, para no ir en mal camino, en mal paso. Lo que hacemos es mejor un partido, una chamusca, lo que decimos allá. Sí. Y hay ahí... Una cascadita. Una cascadita. Alexander Kalil. Kalil. Señor Kalil, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 22 años. 22 años. ¿Cuánto tiempo tiene en Estados Unidos? Llevo dos años y medio. ¿Dos años y medio? ¿Qué significa poder venir a jugar con todos sus amigos aquí? Para nosotros es una amistad, jugar entre, casi como somos familiares, primos, mis hermanos, vecinos. Es una amistad y es parte del cuerpo, relajar el cuerpo. Como ya en todas las mañanas, o sea, los martes y los viernes jugamos. Ya después de eso, vamos a nuestros trabajos. Venir temprano, así en una cancha, casi no hay gente todavía, a escuchar el sonido de los pajaritos, el aire libre, ver el sol saliendo. No, mi papá está aquí. Mi mamá sí está en Guatemala. ¿Qué le quisiera decir a su mamá? No, pues saludos y que algún día volveremos a Guatemala y ya sabes que te queremos mucho y es todo. Gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para La Voz del Mundo Latino, les informó Osmin Rodríguez.